Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Unpike Game Hoy queréis ver algo épico, queréis ver algo extraordinario en el cual no he visto hacer a nadie Si amigos, hoy vamos a tener un 1 vs 1 con un troll dentro de su cueva, un espacio cerrado, uno a uno, sin camiseta Pero no solo eso, sino que va a ser sin camiseta y a cuchillo Ya está, sin más, sin pantalones, sin armadura, dentro de una cueva, con un troll, uno pa' uno Bueno, la que nos va a caer, o no, quién sabrá, pero esto lo vamos a hacer después Y os comento por qué, básicamente tengo toda esta zona casi desbloqueada del todo He encontrado varias cuevas como podéis ver, y esta de aquí es la cueva de un troll ¿Qué me dije? ¿Una cueva? ¿Zona cerrada? ¿Como una especie de ring? ¿Con un troll que de un golpe nos puede matar? ¿Uno pa' uno sin camiseta? Bueno, 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 se viene, se viene, se viene Pero antes quiero seguir avanzando y no quería hacerlo sin que vosotros lo hubierais Y es que resulta que tenemos por aquí varias cosillas que podemos ir ya avanzando del todo Y teníamos para craftear, a ver si lo veo por aquí, unos clavos Que creo que nos van a desbloquear un montón de cosas Así que vamos a coger bronce, quiero ver que nos desbloquea Vamos a descubrirlo todos juntitos A ver, 5 de bronce, me vale Hombre, también te digo que, a ver Tengo... Tengo esto por aquí, ¿vale? Y tengo estaño, ¿no? Y tengo estaño, te lo tengo, te lo llevo muchísimo peso Vamos a hacer más lingotes y vamos a desbloquear aquí cositas Porque ya sabéis que tengo varias cosas hechas Como por ejemplo, tengo el cuchillo Tengo el hacha que hice recientemente ayer cuando acabé de grabar el episodio Y tenemos el pico Pero necesitamos más cosas, por cierto Tengo la capa ya, como veis Y me faltan los pantalones porque me los reventaron Básicamente, hice un par de locuras Y se nos fue todo el garete De momento, quiero elaborar cosas con bronce Venga, dale caña ahí al bronce Vale, ya tenemos 10 15, vamos a hacer un poquito más Vale, ya está, hemos gastado todo el velodrome Venga, vale, perfecto Vale, mira, mira, mira Como el jorobado no te da Ay, no puedo, no puedo, no puedo Bueno, a ver, estaño Este es el estaño, ¿no? Sí, vale, para acá Nos llevamos el bronce Y vamos a empezar a hacer unos clavitos Que yo creo que esto nos van a desbloquear un montón de cosas ¡Prueba recetas! Clavos de bronce y cart ¡Bien! Tenemos la carreta Esto es fundamental la carreta A ver, la carreta, espérate La carreta, la carreta Tengo para hacer la carreta Tengo para hacer la carreta Dios mío, que necesito 20 de madera 10 clavos Y básicamente el banco de trabajo O sea, que necesito 20 de madera Dios, la carreta ¿Cuánto añoraba yo la carreta? Para poder ahí hacer minerales y todo Y una locura Una locura Espera, esto, mira Esto vamos a hacer así ¿Vale? Y con el resto lo ponemos aquí Mira que de clavos Como volan Vale, 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 vale Sí, sí, llevas demasiado peso Tranquilo Abre las puertas de nuestro hogar Y dale, dale a la carreta Dale, dale a la Creo que me falta Un banco de trabajo Espera Aquí Desde aquí sí que me deja hacerlo Sin problemas Toma, por la carreta Ahí estamos Bueno Habemos carretos Vale, el estoraje está vacío Abrimos Y tenemos bastante espacio Para poder llevar un montón de cosas Perfecto Perfectísimo Perfectísimo ¿Qué más podemos hacer que nos interese ahora mismo? A ver ¿Qué necesitamos? Vale Eh, madera Y piel de ciervo Para hacer la lanza Para hacer la espada Eh, la Lo que viene es La propia rodela en sí Mira, el cultivador El cultivador Vale, con núcleos de madera El cultivador que también lo necesitamos Vamos a hacer Eh, eh Con Aquí, 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 aquí Madera Tengo dos nada más Vale, hay que conseguir maderita Vale, bueno Ya voy a ir haciendo más cosillas A lo que vaya avanzando Y esas cosas Creo que con esto de momento Nos va a valer para el día de hoy Ya, con sacar el carro Me vale Es una cosa espectacular Esa ya la que hemos conseguido Así que vamos a guardar aquí Donde el rollo del bronce Esto y esto Para que no nos cupe mucho el lugar Comemos un poquito de esto De esto y esto Vean, vean cuatro muslitos Estamos un poco apañados Pero bueno Aguantaremos con los muslitos ¿Vale? Básicamente vamos a cerrar aquí Voy a coger el El carrito No sé si aguantará ¿Aguantará hasta llegar allí? Venga Me voy a la zona de los troll Por cierto En esta zona hay muchísimos troll Con lo cual voy a hacer Espera, voy a hacer flechas Voy a hacer flechas Que no tengo Que sea de madera Me da lo mismo Hago flechas de madera Hago un montón de flechas Y nos vemos En el uno para uno O de camino a él Bueno, 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 bueno Que antes de irme Me he dicho Ahora que tengo el hacha Bueno, voy a pillar aquí Para coger la madera buena esta La dura, la resistente Y escúchame Que se nos ha desbloqueado 27.000 millones de cosas Impresionante Espectacular Espectacular Ojo, ojo El daño que hace ya el hacha ¿Eh? Mira, 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 mira Los troncos estos que llevo toda la vida Demasiado duro Demasiado resistente Toma Te reviento ahora Hachazo limpio No corras Que va a ser peor Mira, mira, mira Como lo reviento Mira, mira, mira Espectacular Ahora, la de cosas Que se me han desbloqueado También son espectaculares ¿Eh? Ya te lo digo Con esto ya Vamos a dar el avance Que nos faltaba Vale, no me he dado cuenta De que tenía en el propio inventario Los pantalones Madre mía Lo que estuve gastando Bueno, en fin Ya tengo los pantalones puestos Ya tengo todo Con lo cual Vamos a full Full de Estambul De la gentuza Hasta de los orcos Pero ahora Mi pregunta es Es que se me va Se me va Se me va Se me va No tengo más cuero, ¿no? Vale, o sea que si quiero degradear Necesitamos más cuero Así que hay que ir a por más cuero Vale, ahora sí Ahora que vamos todo full Y ya con el carro Y todo hecho Lo vamos Espectacular Como se ve un día de tormenta El propio lago Que no es ni el mar, ¿eh? Una cosa espectacular Recordemos que este juego Está en Early Access Y está completísimo Com... Exagerado Es que es exagerado Para ser Early Access Teniendo en cuenta Lo que sacan últimamente En Early Access Este juego es exagerado Comparado con todo eso Bueno, estamos ¡Oh, oh, oh, oh! Que ni presentarme Dejan loco, bueno Estamos En la zona ya De los troles Y... Y... Bueno A ver, a ver Este no es el de uno para uno, ¿eh? ¡Ojo! Pero este sí que nos va a reventar ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si me revienta este Imaginaos el de dentro de la cueva Una cosa espectacular Bueno, a ver Vamos... Vamos... Vamos a calmarnos, ¿eh? Vamos a calmarnos Que hoy se viene El día calentito Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a tener que estar Muy, muy atentos hoy, ¿eh? Muy atentos Ponte, ponte esto Ponte, ponte... No, ponte esto Ponte esto Y esto Vale, 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 vale A ver, con calma Con calma, ¿vale? Un golpecito y a correr Eso es Venga, venga Vamos, vamos Este es el calentamiento El calentamiento Vale Tenemos un pequeño problema Aparte de que nos está tirando piedras Y tenemos un troll Que no quiero gastar el cuchillo Entonces... Y no... No tengo... La lanza ¿Vale? Por circunstancias de la vida No tengo la lanza Entonces, ¿qué hacemos con el crack este? Le pegamos a base... Pues casi puedo... Puedo tirarme tres días, ¿sabes? Matándole... Vamos a ver Venga Pues ya está ¿Ves? Uno por uno Sin camiseta No digo más Vale, vamos a hacer una palita Para volver Y así vamos bien equipados Venga, dale caña Ahí estamos Vale, y ahora vamos Espada en mano Perfectísimo Venga, vamos a ello Ojo Ojo troll Bueno, bueno, bueno Pero ¿cuántos trolls hay aquí? ¿Loco? ¿Cuántos trolls hay aquí? Ya ves De noche Con frío Sin armadura Diecis... Vámonos Venga Coge Espera No, no, no Corre, 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 corre Madre mía Corre, 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 corre Vamos a recuperar el cuerpo Vamos a recuperar el cuerpo Madre mía Voy sin estamina Me coge Madre mía Corre, corre, corre Madre mía No me están tirando piedras, ¿sabes? ¿Verdad cómo me pille el equipamiento? La que os voy a liar ¡Estate quieto, bicho! Vamos 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 Eso es, eso es Busca, busca, busca Allí lo tengo, allí lo tengo ¡No! Pegado al troll Me está campeando Bueno, bueno 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 Vale, vale Sin problemas, sin problemas Los persigue un jabalí Un nixer Eh... Cinco o seis Un troll Tranquilos Esto Mira cómo me campea Mira cómo me campea Hasta luego, crack Vamos, 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 vamos Objetos recuperados, ¿no? Sí, 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 sí A ver, rápidamente Ponte esto, ponte esto Ponte esto y ponte esto Corre, corre No te pongas nada Corre, 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 corre Vale, ponte esto Vieja valida que me está dando, loco Y ponte esto Corre, 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 corre Bien, 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 bien Vale, vale, vale Se nos complica esto, se nos complica esto Pero no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido aquí? Madre mía, niño Esperas A ver Ah, toma por saco Venga, vamos a ver Tengo Escucha Que Esto Esto Hacemos Escucha Que hacemos limpiezas a domicilio, eh Verás tú, verás Espera, se acabó Se acabó Se acabó Oye, y la espada Habrá que probar la espada, ¿no? Buenísima Vale, 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 vale Bien, 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 bien Gasta poco estamina Gasta poco estamina Bien, 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 bien Espera, espera Ponte esto Ponte esto Ahí, ahí Que aquí gastamos más de estamina Pero Eso es Como me gusta eso Ojo Ahí estamos A las guardas del mazo Y salta Pero como se puede complicar esto tanto De verdad Es que claro Por la noche Zona de trolls Madre mía, niño Madre mía Lanzándome piedras A ver No esperaré Si es que No, si es que me Eso Y encima golpeando al aire Fuera de aquí, bichos Fuera de aquí Mía mía, cómo caen Mía mía, cómo caen Fuera de aquí No pasaréis Bueno Pero si me lanzaréis piedras a la cabeza Ay, Dios mío Corre Tranquilo, tranquilo Camina, camina, camina Paso ligerito Paso ligerito Eso es Ay Pero ¿Quién es con...? A puño Ya a puño Pero ¿para qué vamos a sacar el mazo? A puño Dí que sí Saca el mazo, hombre Venga Otro menos Ay, que se me coge Venga, vamos Y luego Uno para uno ¿Lo conseguiremos? ¿O no? Uno para uno Sin camiseta En una cueva Imagínate en campo abierto Lo que me está liando Lo conseguiremos Solo una cosa espectacular Miedo me da esto Vale, vale, vale Y encima viene Un fortachón de estos Vale, vale, vale Espera, espera, espera Que yo también sé jugar a eso Calma, calma, calma Calma, calma Cálmense 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 un segundo Cálmense un segundo Eso es Vale, vale Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Nos quitamos a este Sí, 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 sí Vale Estamos a un golpe de troll También te lo digo Poco se habla de eso Pero estamos a un golpecito de troll Un pedrusco y medio La que me acabo de dar Cinco de vida A nada Estoy a que me Un escupitajo Sube vida Sube vida Sube vida Por lo que más quieras Sube vida Por Dios Madre mía ¿Y dónde está el otro? Ah, el bruto está ahí Vale, vale, vale Ok, ok, ok La cosa no es fácil Si yo lo entiendo Si llevamos caminando Tres meses Menos mal que el forzudo ese El gris sucio El forzudo No Madre mía Madre mía Y a ti Es que con la espada Tengo nivel 1 Es que Uy Me he quedado por arriba Si al llegar por abajo Me revienta No A ver Venga, ahí Con flechas De madera, eh O sea, es que no llevo Ni de silex Venga, ahí estamos ¡Uy va! Anda, que si salto Estoy a un golpe, eh Estoy a un golpe y me revienta ¿Pero qué somos? Luchadores natos Paso somos vikingos Toma ¡No! ¡Ay, Dios! No estoy sudando, ¿no? Está todo controlado Tranquilos De verdad, eh Controladísimo esto Venga, vamos Pilla, pilla Come lo que sea Come lo que sea A ver Siéntate Trollear Vamos a trollear al troll Verás que leche nos va a dar Venga, sube la vida Sube la vida Sube la vida ¡Uy va! Ahí estamos Venga Vamos troll ¡Vamos! Nadie dijo que pegarse Pegarse contra un troll Iba a ser fácil ¡Vámonos! En toda la frente Mochón del kilo Ahí lo tenemos Ahí, ahí Media vida, media vida Va, 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 va Aquí van dos flechas Mira, ahí le dan un hombro Ojo Lagazo Cuidado el lagazo de esos Nos cruje, eh Nos cruje vivos un lagazo de esos Venga, vamos a hacer que nos ataque Corremos Eso es Vamos a hacer el trollito del árbol El trollito del árbol Venga Árbol y roca Árbol y roca ¿A dónde voy? Izquierda derecha Izquierda derecha Trolleando un troll Eso es Eso es No, no Que muy rápido Que muy rápido No trollees No trollees Corre, 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 corre Corre, 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 corre Uy, no he tirado la flecha Se me ha acabado la estamina Vamos 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 Uff Quito Ay Que me ha dado el culo Vale, 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 vale Saca el arco Venga, una flecha Una flecha Una flecha Con calma Vamos ahí Esa es Otra flecha Dale ahí Eso es Eso es Uff Venga, con jabalís y todo aquí enredando Vámonos Venga, vamos Ese jabalí Ese jabalí es ciego Porque escucha ruido y no sabe de dónde Le haga un pedrojo al jabalí este No, para de molestar Vamos No Por el jabalí Por el jabalí Corre, 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 corre Antes de que venga el troll Corre, 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 corre Vale Jabalí Tú y yo tenemos una cuenta Dios, a puño No está el troll, ¿no? No, a puño Toma Ven aquí, ven aquí Vas a enseñar a hacer que me mate un troll Ven aquí Que te voy a reventar Uno más, uno más Uno más Así, sin camiseta A puños Madre mía ¿Tú también quieres? Que vengo calentito ya, eh Que vengo calentito Mira, ping, ping Ping, ping Es que me permito dar hasta el aire como tú Toma 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 Estoy escuchando al troll Miele, miele, está ahí, está ahí, está ahí el troll Vale, vale, ahora vamos a poner Ahora vamos a vengarnos Toma Ahí está, uno a uno, sin camiseta Vamos Equípate con todo Ahí, venga Equípate, equipate ¿Hemos todo puesto ya? Sí, no Sí Vale Todo puesto Perfecto Todo equilibrado Venga, me quedan cuatro flechas Poco se habla de las cuatro flechas ¿Me quedan nada más? Exagerado ¿Cuánta vida tiene el troll? Veas Esta flecha De gratis Para mí Toma Tranquilo, crack Que con cuatro flechas Me sobra ya Fuu La que nos ha ¿Dónde va el cerdo? Aquí tengo que practicar con la espada Buenísima Oye, la espada es rápida, eh Ataca Ataca fluido la espada Vale, 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 vale Tengo, tengo cosas Tengo cosas Tengo cosas Bueno, ahora sí Como ya habéis visto Un troll no es fácil Y va a ser uno pa' uno Sin camiseta ¿Qué creéis? ¿Que puedo o que no? Bueno, digo Pensé que me venía otro jabalí Digo, ya lo reviento ¿Pensaréis que lo haremos a la primera o no? Pues no hay más que ir a por el troll Y verlo Así que nos vemos Aquí abajo Voy a ver si me hago otro recorrido Madre, mira lo que me espera el niño Voy para allá Mira, amigos Ha llegado el momento Ha llegado la hora de ese Uno pa' uno Sin camiseta Dirás tú ¿Pero en serio vas a hacer uno pa' uno Sin camiseta? Escucha Sin camiseta y sin pantalones Y sin nada O sea, es que no quiero llevar nada encima Así Así vamos a entrar Estoy por ponerme los pantalones Así Así Uno pa' uno Sin camiseta Lo dije Y lo vamos a hacer Cogemos el cuchillo Arma en mano Me he hecho un campamento aquí Más que nada Porque si ya me ha costado Volver de aquí Doscientas veces Imagínate llegar hasta la esquina Una auténtica locura Así que Ahora sí Sin más preámbulos Sin más dilación Si aceptan apuestas Póndenlo en los comentarios Antes de ver el resultado No sé, estraposos Si conseguiremos matarlo o no Si le conseguiremos a la primera A la segunda A la tercera A la cuarta A la quinta O no Lo conseguiremos ¿Qué pensáis? ¿Qué vamos a hacer? Bien ¡Uh! Vamos a ello Vamos Para adentro Let's go Me han cambiado La cueva, ¿no? O sea Esto es aleatorio Van cambiando Antes era la del troll Y ahora son cámaras funerarias ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Están a la del troll Están a la del troll Están a la del troll ¡Qué guapo, ¿no? Como me han tangado Pero qué tangada ha sido esta Después de toda la parla Frenaría aquí montado y todo ¡Uh! A ver Dado que la cueva anterior No era Es un epic fail Juraría que era esa, ¿eh? De verdad ¿Y qué tenemos aquí? Una entrada a una cueva Y un troll en la puerta Bueno, pues nada ¿Nos la jugamos al doble troll? Venga, nos la jugamos al doble troll Primero Eso es Venga Vamos ahí Buenísima Vale, 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 vale Tranquilo Ok, ok A ver Vamos a ver si le damos Buenísima Eso es He calculado mal, ¿no? Sí Venga, nada, tranquilo Nos vemos en otra troll Chao Vale, 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 vale Hemos vuelto Hay mucha niebla Y el troll Yo creo que el troll Está esperando fuera de su casa Normalmente suele estar dentro Pero en esta ocasión Va a estar fuera Bien, vale Ya nos han hipiado Tranquilidad Recuperamos esta mina De un golpe nos mata ahora mismo Así que hacemos tan que así Objetos recuperados Me ha faltado algo Porque me ha pillado la madera Pero lo que tenemos que hacer Básicamente Equiparnos Eso es Corre, corre, corre Que no veo Corre, que no veo Y la capa Vale, 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 vale Lo tenemos A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Algo nos ha faltado Vamos a pillar lo que nos falta Que no sé lo que es Miedo me da que sea un arma No, un arma, ¿no? Porque las tengo más o menos todas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Escucha Ya, cargando Madre mía Que guarda unos lagazos estos Que flipas Yo creo que hemos recogido todo, ¿no? Sí, hemos recogido todo Vale, bien, 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 bien Vale El caso es el siguiente Yo no sé si el troll está dentro o fuera Pero Ojo que se ha cargado aquí Vámonos para adentro Claro Si es la cueva del troll y le está fuera Pues no, para adentro Cámaras funerarias Bueno, que me han cambiado todas las estas Entrará el troll aquí dentro, ¿no? No, pero me va a estar campeando fuera Que flipas Vale Bien, 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 bien No pasa nada, no pasa nada Venga, para afuera Vámonos Corre, 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 corre Bueno, en vista que no encuentro la cueva del troll Pues nada Vamos a... Ay, que te reviento, ¿eh? Venga Vamos Vamos Uno para uno Ahora con camiseta ha cambiado, pero... Toma Vámonos, vámonos Ahí, ahí Tengo que coordinar Viene otro troll por ahí, ¿verdad? Estoy escuchando otro troll Estoy escuchando otro troll Buenísima Buenísima Vámonos No Uf, chaval Vale, toca recuperar un poquito de estamina Va, 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 va Quieto Quieto, 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 quieto Calma, 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 calma Hemos cambiado el interior por exterior Al cambiar el interior por exterior voy con camiseta Porque hace más frejito Pero nada más, ¿eh? Venga, vamos, vamos Vamos No Uy, apurando, apurando al máximo ¡Vamos! ¡Venga! He dado un duro por mí Me están tirando piedras ¿Y tú qué haces aquí? Ahora me quedo sin estamina Bueno, bueno Y con refuerzos Dí que si yo llevo camiseta Pues él tiene refuerzos Pues claro ¿Para qué va a ser esto una pelea limpia? Ja, ja, ja Venga, vamos Espera, voy a pillar Voy a pillar la espada Para cargarme a los pequeños Dios, chaval Como limpia madera, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, vamos Al trono no puedo darle con la espada, ¿eh? Aviso Bueno, no le he hecho Y vamos Calma Uf, chaval Uf, chaval No Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Gana esta mina Gana esta mina Gana esta mina Gana esta mina A cargar de este Uf, casi le pego Uno Un bruto Bueno Y un chamán Venga Fiesta Festival Pero que no se invita a la party ¿Quién le ha dicho que aquí hay fiesta? Vale, 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 vale Se nos lía Se nos lía Ha acabado esto de Ja De ser un uno pa' uno A hacer una fiesta, ¿eh? Bueno Bueno Menos mal que me he cubierto con la espada, loco Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Calma, calma, calma Ay, uf, ole parkour Vale, vale, aquí me tiro solo piedras, ¿no? Ok, 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 ok Ok, 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 ok Cálmense, cálmense Cálmense, cálmense Como me dé con un pedrujo vamos a flipar, ¿sabes? Vale Hago daño a los de abajo, ¿no? Por lo menos hago daño a los de abajo Me quito a toda la morra ya esta No hago mucho Porque le pillas solo a la onda expansiva Ya se piran, ¿no? Ya se piran Espera, 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 espera Ojo como esquivan A ver, el del veneno Espera, que ahora no voy a dar ningún control No te metas en medio Venga, el del veneno no lo vamos a quitar Que no te... ¡Que me hace gastar esta mina! Le he dado, le he dado, le he dado Mira, mira, mira como bloquea, ¿eh? Para que no le dispare ¡Qué crack! Toma, encima me da un pedrusco Y encima me da un pedrusco por todos Mira, ¿sabes lo que te digo? Que se acabó ¡Se acabó! Ni uno pa' uno Ni uno pa' uno Ni nada A tomar por saco de aquí ¡Vamos! Venga Dios, como le pillas por la espalda Le revintas, ¿eh? ¿Se ha ido el troll? ¿Se ha ido el troll? ¿Me ha abandonado el troll? Vais a flipar Vais a flipar ¿Por vuestra culpa me voy a quedar sin uno contra uno? Vamos, vamos Da igual No está el troll Me puedo permitir que me golpeéis Dale, dale Coge esta mina 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 Que le revintale Y revintale ahí Quítale Quítale la savia Que le quede dentro Al cocho de árbol este ¡Vamos! Dios, que ganas de O más Vale, ya está Venga, ahí Recupera vida Recuperamos todo Perfecto No, quiero admirar la madera Me la vas a tirar La piedra también Por lo que podamos coger por ahí ¿Sabes? ¿Y esto son? ¿He cogido una semillita? Sí, sí, sí Buenísima, buenísima Vale, fuera por ahí Venga Pues ya está No Me han cambiado la cueva del troll Vale, la cueva del troll era esta Me la han cambiado Bueno, pues no pasa nada En busca del troll perdido ¿Dónde está el troll? Porque muy lejos no Mira, 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 mira ¿Es este el troll? ¿Es este el troll? Bueno, crack Seguimos a lo nuestro, ¿no? Venga, pues seguimos ¡Retomamos! Si me sube un poquito más la vida Ya estoy viendo Más sucios de estos por ahí Ojo Que me he calentado Ojo Que me he calentado ahí ¡Ay, me he calentado! ¡Ay, me he calentado! Y me ha dejado a nueve de vida ¡Lala! ¡Ay, cor! ¡Me he comido vueltas! ¡Baila! ¡Baila troll! ¡Baila, baila! ¡Baila troll! ¡Baila, baila! ¡Bailalo! El troll bailaría Así es él Bueno, ya viene otro Este comité de bienvenida Pero bueno Pero bueno Recupera la vida Vale, mira Vale, vale Vale, 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 vale Hay que ir a segura Hay que limpiar el comité de bienvenida Venga, vamos Vamos Aquí me vale Aquí me vale Mucho árbol ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! El comité de bienvenida ¡Adiós! ¡Que hay un spawn aquí! ¡Vámonos! Se me está complicando esto Se me está complicando Pero ¿por qué no puedo hacer un uno para uno? Si el otro día vi la cueva Tiene que haberme cargado el de la cueva Y haber pasado este Por ponerte un ejemplo ¿Cómo se complica la cosa? ¿Cómo se puede complicar las cosas? ¡Tanto Dios mío! Momento de paz y tranquilidad Siéntate Respira hondo Sosiego Calma Toma 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 Saca la espada Saca la espada No vayas No te vayas No te vayas No te vayas Eso es No te vayas No te vayas Ahora, comí Calma, ¿eh? Calma Respira hondo Tranquilidad Llevas una hora para grabar esto Todos son impedimentos Todos son contratiempos Calma Calma Me voy a cargar a ese troll Sea Sea como sea Sin camiseta Con camiseta Dios, es que Es que Toma, ¿qué? Yo también sé lanzar cosas, ¿eh? Yo también sé lanzar cosas Vamos Vamos Eso es Venga Vamos Atácame Vamos Dame Vamos Que estoy aquí Aplástame Dios Da un corte de pelo bajo uno, ¿eh? Mira, mira, mira como te corto el pelo Eso es Vamos Venga Vamos Y tú solo no eres nadie, ¿eh? Tú solo contra mí no eres nadie Vamos 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 Eso es Y ahora me voy a recuperar esta mina porque no tengo, ¿vale? Ja, ja, ja Madre mía Saca el cuchillo Que algo nos cubre Vale, vale No te vayas No te vayas, cobarde ¿Eh? ¿Eh? No te vayas Que vas con tus amigos los del espalón Ven aquí Ven aquí Tú solo Venga, conmigo Que no me das Tira piedras Tira piedras Vamos Que estoy aquí Vamos Venga ahí Vamos Esa es Esa es Vamos Con calma, con calma No nos precipitemos Vamos Venga Estás un par de toques ¿Qué? ¿Te duele? ¿Te molesta? Esa es Esa es ¡Vamos! Y ahora Y ahora toca limpiar Dios, todos que vienen Vale, espera Calma, calma Vamos a limpiar pero con inteligencia Eso es Hay que ser inteligentes Venga Que sabemos que podemos ¿Cómo me han venenado al bicho? Y poco se habla Eso es Vamos ahí con calma ¿Cómo esquivo el veneno? ¿Cómo esquivo el veneno? Mira, mira, mira Madre mía Madre mía ¿Poco se habla? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues huyendo Vamos huyendo Con calma Ya está Ya me han vuelto a envenenar Venga, con calma Con calma Se me está complicando esto, eh Se me está complicando esto Vale, vale, vale Con calma Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa, piensa A ver Espada, espada en mano Espada en mano Venga Tú te la llevas Eso es Movimiento ligero Venga Vamos Eso es Eso es Venga, deja acá adelante Espada en mano Ahí Me la llevo Doblada ¿Por qué? Porque yo lo valgo Vale Viene conmigo Me deja la vida Con el veneno, loco ¿Pero qué hago contra el veneno? Nada Pillar como si no fuese un mañana Bueno, creo que vamos a ir dejándolo por aquí Creo que esto va a ser demasiado largo Demasiado complicado para mi actual armadura Y mi actual nivel de arma Pero Pero no me puedo ir antes Sin hacer La del mozo Eso es Eso es La del mozo Vale, vale, vale Me voy, me voy No, no Se me complica Se me complica Así es mi vida Me voy, chao Me voy Adiós Nos vemos en la próxima Coge la espada Coge la espada y guárdala Coge la espada y guárdala Nos vamos Bueno chicos Espero que os haya gustado Nos vamos en Nos Uy Uy Claro, espera Coge esta mira Coge esta mira Me mato, no Y me mato Pero por qué se me ocurren estas ideas De bombero alocado Bueno amigos Pues aquí a la luz de la luna Que no sé si está la luna Por ahí Creo que está Mira, por ahí está saliendo de fondo Aquí a la luz de las estrellas La luz de la luna Nos vamos a ir tranquilamente Espero que os haya gustado Y Y se me apaga hasta el fuego Es que hoy no me sale nada bien Tío Como hemos pillado hoy Una cosa espectacular Y mañana en el próximo episodio Con más Adiós Chao, chao Ya sabéis Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y nos vemos Con más ¿Cuántas veces he despedido ya esto? ¿Cuántas veces he dicho que nos vemos con más? Por cierto Vámonos Vámonos Se viene Se viene Una, una, una Cinco visita No No Hehehehehe